Son las 9 de la noche y en Estación Central los pirañas ya comienzan a infundir el miedo. Distraen a sus víctimas hasta que logran su cometido robar teléfonos de alta gama, que más tarde reducirán junto a sus socios la temida banda de los guayaquiles. Por cada celular robado, los guayaquiles y los pirañas ganarán hasta un millón de pesos. Esta noche parece partir bien para ellos. Pero, ¿a dónde van a parar estos y otros celulares? ¿Dónde los reducen? ¿Es posible que usted tenga en sus manos un equipo que ha sido sustraído de esta forma? Durante dos semanas recorrimos tres comunas de la capital, Providencia, Las Condes y Santiago Cedro. En cada una encontramos tiendas establecidas que ofrecen reformatear teléfonos y equipos que aseguran ser nuevos, aunque están lejos de serlo. Estoy buscando un iPhone 12. Quiero comprar. No, aquí no. Aquí te van a vender. Aquí tienes que vender movidos y tienes que ir para allá, para la Galería de San Antonio. Esta tienda en la Galería de las Joyas en Santiago, a un costado de la municipalidad, nos confirma la venta de celulares movidos, como le llaman a los robados. Mientras que Providencia, la tienda AppFone, que solo vende teléfonos marca Apple, nos da otra sorpresa. ¿Puedo llegar? Estoy cotizando celulares. El 15 Pro Max, ya lo tenemos. Un millón cuatro. El 15 Pro también es semi nuevo. Cuando es semi nuevo, es como de segunda mano. Claro, pero igual es un equipo que tiene entre dos a seis meses de uso. Nos mostramos interesados en un iPhone 15 Pro, que en el mercado cuesta sobre el millón cuatrocientos mil pesos. Ahí lo puedo sacar. A ver. Sí. Ahí está encendido. Sí. Me dijo que en un millón treinta. Igual me dio una rebaja. Como para ver, me lo tiré así, güey. El apuro que muestra por venderlo nos llama la atención. ¿Y ustedes cómo lo consiguen? ¿Se lo compran? ¿Se lo compran? ¿Algente ya hace cambio? Muchos teléfonos se compran en Estados Unidos. Ya. Igual hay algunos teléfonos que lo dan en parte de Brasil. Era bastante más económica que en las tiendas. Y yo lo encontré un lugar muy de confianza. Carolina Campos sospecha que le vendieron un celular robado. Carolina en julio de 2022 compró un iPhone 11 en 370 mil pesos, justamente en la tienda App Phone. Llegó al lugar por Instagram, donde a simple vista parecía un sitio confiable. O sea, busco las referencias, porque hay mucha gente que igual abajo va afunando. Entonces eso trataba yo de buscar algo malo, ¿no? Era todo legal. App Phone tiene 128 mil seguidores en Instagram. Para comprar un teléfono en su página ofrecen la opción de recibir un iPhone como medio de pago y establecen que no existen devoluciones de dinero, que hacen entregas a todo el país y que aceptan todo medio de pago. Me fui a la configuración del teléfono y le revisé la pantalla y me salía pieza desconocida. Incluso le pregunté al joven y me dijo, no, este teléfono es de los que dejan en forma de pago, como reacondicionado. Y ahí yo comencé con la duda. Carolina aún duda de la compra que hizo. La invitamos a visitar a un experto que nos aclare si el teléfono que compró es o no robado. Hola, buen día. Vamos a revisar tu equipo. ¿Lo puedes desbloquear, por favor? Lo primero que vamos a hacer es vamos a obtener la serie de e-mails y vamos a marcar la tecla asterisco numeral 06 numeral. Ahí automáticamente me entrega la información. La podemos consultar directamente en portal, directamente desde el portal del gobierno, que se llama multibanda.cl. En multibanda.cl estarían todos los operadores. Dicen que tu equipo está bloqueado y el motivo está bloqueado por robo. Era robado como tú pensabas. Efectivamente, Carolina compró en una tienda establecida un celular robado. David nos explica que el código IMEI es una especie de patente, un registro único de nuestro celular. El IMEI es el número de serie que traen todos los teléfonos celulares. Por eso las compañías muchas veces dan con el destino de algunas bandas o lugares o encuentran el teléfono celular a través de la serie de IMEI. Asterisco numeral 06 numeral es el código que permite llegar a los códigos IMEI del celular. La recomendación de los expertos es anotar ambas cifras de 15 números para que en caso de robo pueda bloquear ambos IMEI, algo que Carolina acaba de aprender. Acompañamos a Carolina hasta la tienda donde compró su celular. Por Instagram su nombre es Appphone y está ubicado en Suecia 42 en Providencia. Es que yo adquirí un teléfono acá que es robado. Eso es, esa es mi queja, mi denuncia. ¿Qué hago yo? A mí me da la tanda con eso. Yo también, yo te la bajo. Entiendo. Para pagar un teléfono y no sé de qué me da ese teléfono. Porque si yo lo pudiera devolver, te lo juro que yo lo devuelvo. Intentamos conversar con el encargado, pero esta es su reacción. En este negocio se reciben muchos teléfonos en parte pago también. Pero no revisan por ejemplo el IMEI. Claro que se revisa, pero si el seguro se cobra después de seis meses, la compañía te da un teléfono nuevo y el teléfono se bloquea por robo. ¿Y eso ustedes podrían estar metiendo un teléfono robado? ¿Sabes qué? Bájenme por favor. ¿Pero van a preferir no dar la explicación? Sí, no van a dar la explicación. No van a crear ninguna declaración, estoy tratando de solucionar con ella. ¿Y sobre el remortaje? App Phone decide no darnos una entrevista. Sin embargo, al consultar a la Municipalidad de Providencia por el funcionamiento de esta tienda, nos informa que trabajan sin patente municipal y que les cursaron una multa por 500 mil pesos. Recuerda que al principio de este reportaje le hablamos de los Pirañas y los Guayaquiles, dos bandas dedicadas al robo y comercialización de celulares, principalmente en Estación Central. La policía de investigaciones logró identificarlos y fue tras sus pasos. 127 teléfonos fueron incautados en dos departamentos del mismo edificio en calle Toro Mazote. Un botín avaluado en 80 millones de pesos. El negocio es lucrativo, por lo tanto, para lograr la venta tiene que ser blanqueado el teléfono. Entonces teníamos que determinar. Y así fue como, gracias a la vigilancia de los seguimientos, que logramos determinar que existía una segunda banda asociada con esta primera banda de los Pirañas, la cual se dedicaba al blanqueo de los teléfonos y ponerlos de nuevo en el mercado. En prisión preventiva quedaron los integrantes de ambas bandas. Por el lado de los Guayaquiles, los hermanos ecuatorianos Irving y Edi Ureta Chinga. Junto a los peruanos Martín Santisteban, Daniel Gaitán y Miguel Quiñones. Todos indocumentados en el país. Y por el lado de los Pirañas, Diego Moris Moreno, líder de la banda, con antecedentes por robo en lugar no habitado, hurto y receptación, porte de arma cortante y robo en lugar habitado. Junto a Tomás Saavedra Sandoval, Nicolás Quirós y Dilan Hoyarse. Estos dos últimos menores de edad. De un universo de 20 millones de celulares que funcionan en nuestro país, seis millones de ellos tienen el IMEI adulterado. Es decir, podrían ser equipos que fueron robados y luego vendidos en el comercio ilegal, pero también en el formal. Un crimen que esconde un circuito delictual más grande del que imaginábamos y que deja ganancias millonarias a los delincuentes.